Se acuerdan a fiestas de noche El gobierno Perifak ya está llamando para redes sociales Ya lo están enviando en todo México Ya lo están enviando en todo México Que la campaña va Los periodistas, los promotores, los promotores, los bailadores Las razones eran las mujeres Son los banderas ¡Ah! ¡Dire Calabar! Ustedes admiten unos perros Ya están estudiando Dios Están con la bandera Ya lo siguen estudiando También bailan francas ¡Vamos a la chica soledad que nos acompaña! ¡Vamos a la chica soledad! ¡Vamos a la chica soledad!